La Biblia La Biblia Ya arranque a escuchar a One Direction desde que tenia 11 años Nunca los pude escuchar en vivo Se separaron Siempre se jodía con la vuelta El reencuentro Al menos simbólico, pero ya no va a poder pasar No sé explicar ¡Gracias! 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 Yo creo que todos estamos en shock O sea, aún no lo podemos creer Pero... Bueno, venimos acá y tratamos de... De aceptarlo, ¿no? Al final Conmocionadas, como... Impactante, que hace unos días los vimos Como en unos videos Lo sentimos un poquito cerca de que está acá en Argentina Y ahora... Tal vez esa reunión o ese reencuentro No, no puede ser